Y yo perdí, Dios mío, Dios mío, prefiero morir, y no insistir. Y no insistir, cual marchita, tristes ya de mis cabezas, a los carretanos, al mirar, que se apagó la lámpara, que alumbraba mi amor con grande amante, como un mundo que mostraba más cariño, en un lente tan llamático. Y conmigo, en vuestra cerebro, disculpidas, ya no encuentran lágrimas para llorar. Y conmigo, en vuestra cerebro, disculpidas, ya no encuentran lágrimas para llorar. Y conmigo, en vuestra cerebro, disculpidas, ya no encuentran lágrimas para llorar.